Amor 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 Decida a todos que ha sido el mi Señor, herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Pisturí de cuatro filos, pisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor. Que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, herido de amor huido. Herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor. Muerto de amor. Herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor. Herido, muerto de amor.